Hola amigos, aquí estamos de nuevo con mi Moldavite. Sí, ya lo dije, aquí estamos de nuevo con mi Moldavite. Mi Moldavite es cuates, a ver si los pueden ver. Entre el sol, ay, es que no sé cómo hacer. Ok, hoy es de la abuela, de la abuela de Jessica. Quiero decirles que hoy es un día muy, pero muy especial para todos. No nada más para Jessica, pero para todos, para que sepan que la abuela de ella se vino corriendo hacia ella. Y me vino a buscar, porque estaba ella en búsqueda de mi canal. Y lo que pasó es que ella está en búsqueda de preguntas. Y las respuestas se las va a dar su abuela, porque ya encontró mi canal. Y ahora va a poder descubrir cómo hablar con su abuela. Y dice irle a su abuela antes de dormir, unos cinco minutitos antes de dormir, habla con la abuela. Dile que muchas gracias por todo lo que está haciendo en tu vida. Y lo que sigue adelante, porque esas son cosas de, pues, de allá, del universo. Y hoy es un día muy especial. Un día que se llama la jaula del león. Sí, ocho, ocho. Si no lo conozcan, no lo conocen, busquen la definición de la jaula del león. Lionsgate es en inglés. Eso tiene que ver con las energías místicas, todo lo espiritual, nuestros angelitos, cómo nos vienen dando mensajes. En este caso fue el de Jessica. Hoy es un día en que todos podemos sentir lo mismo. Nada más que la gente no entiende eso. Si manifestan, pueden hacerlo entre el día también, pueden hacerlo con su moldavite, pedirle a su moldavite por unas respuestas antes de dormirse. Y al amanecer van a tener sus respuestas. No se preocupen si no les llega el próximo día. Hay veces hay cosas que toman su tiempo, pero vas a entender cuando empiezan a pasar las cosas. Por favor, suscríbete y pueden estar todos escuchando mis mensajes de mis angelitos. Porque así como vieron, la abuela se presentó, la hizo correr hacia mí en búsqueda de preguntas que ya le van a llegar. Porque eso es lo que quiere la abuela. La abuela quiere que todas esas respuestas sean contestadas, pero con la mera verdad. Nada más con la mera verdad y con mucho, mucho, pero mucho amor. ¿Ok? Oigan, mucho amor. Porque la cosa es que el moldavite nada más quiere lo mejor para ti. ¿Ok? Y por eso, teniendo yo mi moldavite conmigo, te viniste corriendo. Porque tu abuela estaba ahí presente. Eso atrae la verdad. Y tu abuela es de la verdad, chica. Me abrazó, bien abrazada. Sí, me acarició el brazo. Después me agarró la cabeza. Ya vi qué tan grande estaba tu abuela. Una mujer muy linda. Y pues aquí les dejo con este mensajito para Jessica de la abuela. Gracias. Gracias. Gracias.